Un robot tanque ignífugo de 90.000 dólares explorará edificios en llamas en lugar de bomberos. Dado que los incendios forestales son cada vez más frecuentes y exacerbados por el cambio climático, están surgiendo tecnologías innovadoras para ayudar a combatir los incendios. Uno de esos desarrollos es FireBot, un robot controlado a distancia diseñado para navegar por edificios en llamas y condiciones peligrosas antes de que lleguen los bomberos. FireBot puede soportar temperaturas de hasta 650 grados centígrados, mientras que el traje protector del bombero solo protege a temperaturas tan extremas durante 15 minutos. Este robot está equipado con patas en forma de sierra que lo ayudan a moverse, superar obstáculos y subir escaleras. Equipado con tecnología inalámbrica MIMO, FireBot puede transmitir datos a un receptor ubicado hasta 0,9 kilómetros de distancia, lo que permite a los bomberos investigar de forma remota estructuras en llamas utilizando un joystick y una pantalla. El robot está equipado con varios sensores HD, incluidos sensores ópticos y térmicos, y es capaz de detectar gases peligrosos como dióxido de carbono y cianuro de hidrógeno. A pesar de su apariencia cuadrada, FireBot tiene una maniobrabilidad impresionante y se mueve dos veces más rápido que un bombero totalmente equipado. FireBot, que costará al menos 90.000 dólares y saldrá a la venta en el tercer trimestre de 2024, está diseñado para reducir los costos asociados con las lesiones de los bomberos.